¡Suscríbete! ¡Te echaré a los tiburones! ¡Y yo a las pirañas! ¡Te cortaré en pedacitos! ¡Y yo en pedazotes! ¡Caballeros! ¡Alto! ¡Paren las máquinas y desistan! ¡Desiste tú! ¡No tú! ¡No tú! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Así piensan conducir un submarino, caballeros, la guerra terminó. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Para que se calmen, los voy a meter en el calabozo. Y usted va a tener que hacerles compañía, señor Martin. ¡Eso es todo, caballeros! ¡Se finir! ¡Charlie al Capitán Cain! Todo está a bordo, señor. ¡Listos para zarpar! Muy bien, Chief. Aquí el Capitán. Todos a sus puestos. ¡Listos para zarpar en 30 minutos! ¡Sí, señor! Gracias por venir a bordo, profesor. Fue un espectáculo muy divertido. Gracias. Esos muñecos se veían muy reales, profesor. ¿Sí? ¿Se refiere a estos? Pero esos no son los que usó. Claro que son los que usé, almirante. El parecido facial fue solo un ingenioso maquillaje que acabo de borrar. ¿Necesita ayuda para empacar? No, gracias. Mis títeres no son problema. Aviseos en cuanto esté listo para que lo lleven a tierra. Gracias. Gracias. ¿Llegó el momento, profesor? ¿No cree que es el momento? Aún no, pero está por llegar. ¿Pronto? Sí, pronto. Muy pronto. Viaje al fondo del mar. Con Richard Basehart y David Edison. Hoy presentamos Los Muñecos Mortales Artista invitado Vincent Price Profesor. Ya llegó su lancha, señor. Muchas gracias. A usted. Nos divertimos mucho. Buena suerte. Gracias. El almirante lamenta no venir a despedirlo. Hay un pequeño problema con los circuitos. ¿Pasa algo grave, capitán? Oh, no. Más molesto que grave. De todos modos, zarparemos. Con permiso, señora. Disculpe. Estuve pensando en esa dificultad que tenemos. Recuerde que pusimos cables nuevos en la armería. Tal vez el problema esté ahí. Es posible. Revísalos en cuanto zarpemos. Sí, señora. Capitán Crane. Atención, Capitán Crane. Aquí Nelson. Repórtese a la sala de circuitos. Almirante, voy para allá. Lo siento, profesor. Descuide, capitán. Conozco el camino de salida. Espero volver a verlo. Me verá, capitán. ¿Me necesitas para algo? No, no. Muchas gracias. Entonces, ¿para qué me pediste que me reportara aquí? No lo hice. ¿Revisaste el circuito G? Sí, señor. Está en orden. Revisa otra vez el K-4. Sí, señor. Bueno, ya que estás aquí, ¿se te ocurre algo? Bueno, sí. Chief Sharky sufrió que se revisaran los cables nuevos que se pusieron en la armería. Vale la pena ir a buscar los planos a mi cabina. Tú ordena que zarpemos. Emprendido. Patterson. Sí, señor. ¿Verdad que el almirante me llamó por el intercomunicador? Desde aquí no, señor. Estuve con él todo el tiempo. Ajá. Muy bien, sigue. Allá. ¡Verdad! No, señor. No, señor. Qu code. No, señor. No, señor. ¡Gracias! ¿Quién habrá sido el tonto que dejó la puerta abierta? ¡Píteres! Sharky al capitán Adelante, Chief Estoy en la armería, señor, y el armario número 5 está lleno de marionetas ¿Títeres? Sí, señor, idénticos a los que utilizó el profesor Múltiple Bueno, debe haberlos olvidado, ¿no? Sí, señor, eso es lo que parece, sí, señor Pues no podremos devolvérselos, lo siento por él Entendido, señor Se fue en la lancha, señor, yo mismo lo vi Pero, obviamente sus muñecos se quedaron aquí Avísale al profesor, Chief Entendido Sparks Comunícate con el cuartel general Que le digan al profesor Múltiple que aquí están sus muñecos Entendido, señor ¿Qué es esto? Chief ¿Qué pasó? Armería a control Tenemos un problema El... No se moleste, comandante Múltiple ¿Qué hace a bordo? Llegó el momento, ¿no, profesor? Es hora de que los otros también crezcan Sí Y de que hagan su trabajo Todo el mundo arriba Despierten Es hora de despertar Vamos, despierten Despierten Capitán Capitán al señor Morton Adelante Armería, informen Armería, repórtense Mantengan el curso Buen trabajo, profesor Cuidado Ahí viene el capitán Profesor ¿Qué hace aquí? Me equivoqué estúpidamente, capitán Cuando usted salió de control hacia la armería Le dije que conocía el camino de salida Pero... Me extravié No sé cómo aparecía aquí Bueno, trataba de orientarme cuando apareció el señor Morton Entiendo ¿Dónde está, Chief? No sé, por eso te llamé Pero se descompuso el intercomunicador Dijo que halló unos muñecos en el armario 5 Vaya ¿Está vacío? Muñecos Si había algunos, eran los míos Y debemos hallarlos No puedo perderlos, capitán Calma, profesor, no se preocupe Si están a bordo, los hallaremos Cabina de radio al capitán Crane ¿Cispax? Hablé con el cuartel general sobre el profesor múltiple Informan que acaban de asesinarlo ¿Estás en... ¿Seguro de haber oído eso? Sí, señor Lo hallaron muerto en su apartamento Tengo todos los detalles Saben Sparks Luego te llamaré No entiendo una palabra, Lee Bueno, después de todo Creía que yo era el profesor múltiple Pero si estoy muerto, entonces ¿Quién soy? Esa es una buena pregunta ¿Dónde están mis muñecos? ¿Dónde está, Chief? ¿Dónde está, Chief? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oiga, Chief Oí que halló los muñecos del profesor ¿Sabía que lo mataron? Todo eso ¡Chif! No veo por qué tuvo que golpearlo de esa manera Solo le dijo que... Yo... ¡Haz! 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 Aquí no averiguaremos nada Llamaré al cuartel general Que ellos lo averigüen Es lo más razonable, capitán Sí, que ellos averigüen qué pasó Si es que pueden Estabas aquí, Chief Creí que te habíamos perdido ¿Qué pasó con los muñecos? No están en el armario No, desaparecieron ¿El profesor? Pero si de él... Comunícame, hablaré con ellos Sí, señor Aquí Sibiu, llamando al cuartel general Adelante, cuartel general ¿Me escuchan? Aquí submarino Sibiu, llamando al cuartel general ¿Qué pasa? Aquí submarino Sibiu, llamando al cuartel general ¿Pueden oírme? No hay contacto, señor Sigue llamando Estabilícense 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 Chief ¿Pero qué diablos les pasa a ustedes? Chief Nos estamos yendo al fondo Chief Evita que nos hundamos más No puede hacer nada, capitán La nave es arrastrada por una corriente irresistible No podrá salir de ella ¿Cómo sabe que no podremos? Porque a partir de ahora la nave es nuestra Suya Exacto Y no podrá cambiar de curso Máquinas Impulso atrás Respóndanme Máquinas Repórtense Máquinas Lo oyeron Pero nadie lo obedecerá El profesor tiene razón Nadie lo obedecerá Chip Vete a Máquinas de inmediato A ver qué sucede No luche contra nosotros, capitán Nosotros ¿Quién es nosotros? Tal vez lo sepa más tarde Cuando acabemos con usted ¿Quién es nosotros? Mira Soy yo Mira Vámonos Es hora de que los matemos a todos A todos A todos 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 ¡Captúrenlos! Sargento de armas Envíe un grupo de seguridad Arresten al almirante Nelson Y al capitán Craig Arresten al almirante Nelson ¡Captúrenlos! Arresten al almirante Nelson ¡Gracias! ¿Cómo nos metimos en esto? El profesor dice que estamos dentro de una corriente. Es una especie de fuerza magnética que nos arrastra. Seguimos descendiendo. En diez minutos chocaremos con el fondo. Grupo B registra en las bodegas. Grupo F en la sala de proyectiles. Parece el comandante de una compañía. ¿Compañía de qué? De títeres, sus muñecos. No sé cómo logró darles forma humana, pero... ¿Pero quién es? Sabemos que no es el profesor Múltiple. Está muerto. ¿Muerto, dices? Recibimos un informe del cuartel general. Fue asesinado. Sea quien sea, debemos escapar de esta corriente. Mira, Harry, yo iré a la sala de circuitos. Alteraré los controles para cambiar de curso, ¿de acuerdo? Bueno, y yo averiguaré qué pasó con nuestros hombres. Está bien. Las bodegas están vacías, pero seguiremos buscando. ¡Kowalski, despierta! ¡Kowalski! 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 Despierta, ¡Kowalski! 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 excepto el capitán, pero pronto estará durmiendo. Verá, había un muñeco por cada miembro de la tripulación, incluyéndolo a usted. Yo soy usted. Bueno, escuche. La verdad es que no sé quién es usted, ni cómo puede hablar, pero sí sé que esta corriente hará que choquemos con el fondo. No me diga. Vaya, vaya. Vaya, reconozco que no entiendo nada de navegación, pues lo va a entender muy pronto. Pero, ¿qué es lo que causa esta corriente? A su tiempo lo sabrá, almirante. A su tiempo lo sabrá. Tiempo es lo que nos falta. Me va a contestar algunas preguntas. ¿Lograste algún resultado? No, que voy a lograr. ¿Y la tripulación? Parece que están anestesiadas. Hablé con uno de esos muñecos. Casi lo atrapo, pero de... La corriente es fuerte. Tenemos que zafarnos de ella. Te daré una mano. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una lástima, una lástima, una lástima. No te preocupes, no está muerto. Ah, ¿qué fue eso? Nada más que una pequeña muestra del poder que está allí afuera. ¿Paramos? Por supuesto. ¿Este es el final del viaje? Para el Sibiu, sí. Y poco después para usted. ¿Y por qué? ¿Por qué dentro de poco? ¿Por qué no ahora? Porque usted diseñó y construyó esta nave. Quiero sus conocimientos, por eso vivirá. Hasta que no se lo necesite. Y por supuesto, yo tomaré su lugar. Yo lo reemplazaré. Yo, yo, yo. Y hasta entonces... Hasta entonces no va a hacersele daño, almirante. Llévenlo a su cabina y enciérrenlo. Cuidado con él. Vigílenlo. Vigílenlo. Es un hombre muy listo. Que no escape. Que no escape. Ustedes tres. Busquen al capitán. Ya sabemos que no trabajará con nosotros. Pónganlo a dormir. Sí. Sí, dormir, dormir. Eso le hará mucho bien. Un largo, largo sueño. Los demás regresen a sus puestos. Deja la llave puesta. No podrá abrirla desde el otro lado. No podrá abrirlo. No podrá abrirlo. No podrá abrirlo. No podrá vivirlo. ¿Hallaste algo, Burns? No, señor. Kowalski, ven conmigo. Revisaremos los compartimientos. Patterson, sigue con Burns por el corredor. ¡Gracias! 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 Lee. Lee. ¿Me escuchas? Te escucho, Harry. Y oí casi todo lo que pasó. Estoy encerrado en mi cabina. Podrá llegar aquí. Voy para allá. Bien. ¿Oíste su historia? No toda, pero entendí lo que pasa. ¿Qué tienen allá afuera? Échale un vistazo. Allí la tienes. Creo que la solución es el rayo láser. Pero a Proa ya no se puede entrar. Pero hay un láser en el aerosub. Si lograra sacarlo y dispararle a esa cosa con todo el poder del rayo. Si tiene energía como para arrastrar al sitio, atraerá al aerosub como un imán que estarás atrapado. Bueno. Una descarga contra el remoto podría liberarme. Estamos como al principio. La llave para hacer la descarga está en la sala de control. Lo sé. Por eso deberás estar ahí. ¿Y cómo era para estar allí, eh? Hay un Capitán Crane en la sala, ¿no? Andando. Andando. Sala de control. El almirante escapó. El Capitán debe haberlo ayudado. Búsquenlo. Búsquenlo. Estás fallando, profesor. Atiende lo que haces. Debimos hacer dormir al Capitán. Busquen a los dos. ¡Búsquenlos! Ustedes dos. Por allí. Capitán Crane al Capitán Crane. Ya no puede. ¿De dónde proviene? Aunque me busque el capitán no me encontrará. Revisa por allá. No lo está haciendo bien, capitán. Ahora estoy en la armería. Alarmería. Grupos B y F a la armería. Grupos B y F a la arme. Grupos B y F a la armería. Grupos B y F a la arme. Grupos B y F a la arme. Grupos B y F a la arme. ¿Dónde está el capitán? Se comó por completo. También uno de los nuestros. Busquen al almirante. Revisen los pasillos. Los armarios también. Sala de control a múltiple. El aerosubsterio de la nave. Vamos. ¿Estás seguro de que salió el aerosub? Mire ahí. Debe ser el almirante. Los héroes serán destruidos por los dioses antes de que se vuelvan dementes. ¿Acabará con él? Sin duda. ¿Qué nave podría soportar eso? Por supuesto. ¡Qué nave! ¡Qué nave! ¡Qué nave! Asombroso. Sin duda es hábil. Ha pasado. Nos venció. No. Hasta allí ha llegado. Tienes razón. Tienes razón. Hasta allí llegó. Su nave no puede moverse. Está atrapado. ¿Y ahora? El cerebro lo decidirá. Enseguida vuelvo. ¿Qué me dice? Suficiente, almirante. Su echó bien, pero todo fue inútil. Sí, todo fue inútil. Quedó atorado. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto dura la eternidad? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto dura la eternidad? Ese es el amo del futuro que necesita mi nave. ¿Y la tripulación? Duerme. ¿Está dormida? Por supuesto. Duerme. Para siempre. Lindas palabras. Para siempre. ¿Y la humanidad? La humanidad dormirá también. No nos sirve para nada. Dormirá. 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 Entonces no nos quedan muchas esperanzas. Ninguna en absoluto. Lástima. ¿O hay alguna? Otra buena pregunta. ¿Hay alguna? Lía, aquí Nelson. ¿Puedes oírme? ¿Me escuchas, Lía? Habla Nelson. Quiero, quiero ver qué se propone. Adelante, capitán. Adelante. Anímal almirante. Habla con él. Capitán almirante. Te escucho. ¿Estás en control? Estoy en control. Habla. Abre el gabinete NC-9. Ah, ¿qué se propone, eh? ¿Qué se propone? Gabinete número 9. Sí, almirante. Conecta la llave principal. Espera. Mejor no hagas nada. Así sabremos más sobre la nave. Ya no puede hacernos daño. Veamos qué tiene en mente. Cierra los controles y avante a toda máquina. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? No eres mi muñeco. ¿Qué es lo que has hecho? Lanzaré una descarga atómica a través del casco que destruirá esa cosa mientras nos alejamos. Desconecta la llave. ¿Estás segura? Tú puedes hacerlo. Desconectela. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Veremos si esa cosa es realmente indestructible. Tú no lo verás. La descarga destruirá primero a esta nave. Morirás. Morirás. Y yo me iré. ¿Ya? ¿Ya? El tiempo se nos acaba. ¿Cómo se abre esta nave? ¿Cómo? Detenga la nave. Deténgala. ¿Listo, Lee? La llave de control remoto. ¡Baja la llave, Lee! ¡Vamos! Abra ese gabinete. Desconecte la llave y detenga la nave. Sí. Sí, lo haré. No se va. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Está volviendo en sí. Cuidado, cuidado. Cuidado, Lee. Parece que toda la tripulación despertó cuando el Sibiu destruyó esa cosa monstruosa. Vaya. ¿Y qué pasó con el profesor y con los muñecos? Allí los tienes. Jamás tomaré su lugar, almirante. Jamás lo reemplazaré. Qué lástima. Realmente es una lástima. Una lástima. Una lástima. Lástima. ¿Qué hacemos con ellos? Quémalos. La luna. ¡Gracias! ¡Gracias!